¡Oye, oye! ¡Vamos, hijos! ¡Ya se tiene esto! ¡Maldición! ¡No puedo ver! ¡Ay! ¡Ya! ¡Sí! ¡Adiós, señor! ¡Sí, señor! ¿Qué diablos fue eso? Oye, esto no es asunto tuyo. Bueno, ahora lo es. Oye, Kyler, Kyler. Tal vez necesito otro corte de pelo para recordar con quién está hablando. ¿Quieres enfrentarte al campeón? Amigo, solo eres el campeón porque Díaz se lesionó. Roby ganó tantas peleas como tú. Sí, pero una de ellas fue contra ti. Y no fue una buena pelea, ¿no? Oh, por favor. ¿Te vas a dejar provocar por él? Hey, hey, chicos. Atrás. No te metas en esto. Oh, ¿qué pasa? ¿Te asusta que tengas razón? ¿Campeón? Suficiente. A menos que quieras que te pateen, te sugiero que te quedes en tu lado. Lejos de nosotros. Hey, campeón. Bien. Quédense en su lado, no hay problema. Hay mejores atracciones en el nuestro. Oye, se acabó. No vale la pena. Bien, vámonos. Vámonos de aquí. Oye. Sé que puedes controlarte, pero no me digas que el mejor lugar para Kenny es Cobra Kai. Es una broma, ¿otra vez con esta basura? Y ahí está Robi. Creí que ya no estaba en Cobra Cali. Fue lo que el sensei me dijo. Vamos. ¡Ey! ¿Qué haces? Oye, no te metas en esto. No me toques. ¡Quieramos! ¡Basta! Todos ustedes o tendrán que irse de aquí. Está claro que no podemos convivir en paz, así que solucionemos esto. No podemos pelear o nos echarán. ¿Qué se supone que hagamos? Tenemos que irnos. ¿Qué tal una carrera? Sí, yo iré. Yo también. Muy bien, campeón contra campeona. El que gane se queda con el parque. Trato. Pero tú no ganarás. Amigo, esto será grandioso. ¿Están listos para hacerlo? Enséñale, Tori. Esto decidirá quién es el campeón de campeones. ¡Cobra Cali por siempre! ¡Tori! 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 ¡Vamos, tú puedes! ¡Tori! ¡Tori! T ali, ¡tri! ¡Tri, dos, uno! ¡Y vamos! ¡Abrántalos! ¡Vamos, querraro! ¿Qué diablos hicieron trampa? Mi flotador tenía un agujero. ¡Tramposos! 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 Oye, imbécil. Sé que fuiste tú. ¿Y qué harás al respecto? No te voy a golpear primero si eso crees. Y tú no tienes las agallas. ¿Es todo lo que tienes? ¡Oye! Mejor cuídate. ¿Quieres pelear? Chicos, salgan todos y abandonen el parque. ¡Increíble! Gracias por ver el video.